Al amanecer un frío intenso mi cuerpo sintió y entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba tu adiós y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó y no sé por qué hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás porque tú al fin también mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? A veces pienso que algún día volverás porque tú al fin también mis besos muchas veces notarás sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son dos pares muertos de tanto sufrir ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti soy como un barco que no sabe a dónde va Me preguntará qué será de ti A veces pienso que algún día